Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este, bien titulo Hoy estoy aquí con Pablo. Buenas. ¿Qué tal estás? La verdad es que lo petaron Lo petaron a likes, llegaron a más de 70, que creo que fue lo que pedisteis, y bastante más Pusieron muchos comentarios, te quieren en mi canal. Eh, sí, y voy a proporcionar una cifra de likes 85 likes. Ni se ha presentado, ya está pidiendo. No, 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 yo pido ya Pido, porque si no luego, lo digo más tarde, a lo mejor la gente se mete solo para ver el principio del vídeo, y hay que decirlo que es importante. 85 likes, ¿no has pedido? Vamos a ver las camisetas más bonitas, ¿vale? Las que para él son sus favoritas de su colección Aquí, como digo, llegasteis a 70 likes en el que él hablaba de mi colección de camisetas Y la semana que viene, si llegan a esos 85 likes, hablarás de las más feas de mi colección Y si no llegan, pues también. Y si no llegan, pues también, evidentemente Así que bueno, lo que ha dicho Pablo, like, suscripción, también activa la campanita Y vamos a preguntaros algo, y en este caso la pregunta, ¿te la has preparado, Pablo? No, no te la has preparado. No me la he preparado, pero... ¿De qué años está la camiseta de gaseña? Muy básica, ¿eh? Muy básica la de tirar de qué año es Creo que fue uno de los últimos años con Puma Lo dejáis en los comentarios, y así, sin más, empezamos Y vamos con la número 5, que es como, por así decirlo La que menos te gusta de las que has traído hoy El orden no lo tengáis en cuenta, porque mañana igual me gusta más una que otra Perfecto La número 5 es esta equipación de Bélgica Vaya percha escogido, también te digo Ya, tío, es que no había más perchas Una percha más pequeña Sí, no había más perchas, también está así y se nota mucho Camiseta de Bélgica que me gusta mucho, pero le veo un fallo Y es esto de amarillo, fosforito No me gusta cómo queda, y por eso yo creo que es la que sí que menos me gusta Y que a lo mejor sí que la dejo en el top 5 Llevo a Merten, que es un jugador que también me gusta mucho Muy bueno Muy, muy bueno Las letras también se están yendo La verdad es que llevo con esta camiseta bastantes años Y está muy, muy bonita Pero los detalles en amarillo, fosforito no me gustan Yo es que creo que si os he metido el Adidas en amarillo, en este dorado Y los estos también O por ejemplo, todo el resto de la camiseta con fosforito Creo que hubiese quedado mucho mejor Pero como que la mezcla de estos tres colores O sea, no, cuatro colores Porque al final es negro, rojo, fosforito y amarillo A mí no me termina de convencer tampoco Pero así, camiseta Vamos a pasar al top 4 Top 4 Liverpool, gris ¿De qué año es? Es que no lo sé, tío Venga, que lo ponga en los comentarios Hace dos años, creo No lo sé, tío Tengo un lío ya con las camisetas Con las camisetas de este año, soy macho eterno Camiseta súper bonita, en mi opinión En la de Juan yo creo que no tanto ¿La tenéis por aquí en la review? Donde yo di mi opinión Me parece, no sé Algo diferente yo creo que lo que venía haciendo en Liverpool Y algo que, en mi opinión, me gusta mucho Combina muy bien los colores El gris con el rojo Me gusta mucho, sobre todo en la parte de adelante En la que queda el New Balance Queda muy, muy bien Sí, destaca mucho, llama mucho la atención Y el escudo en rojo también mola Es decir, que representa lo que los colores del Liverpool El gris no mucho, pero el rojo sí Entonces por eso me gusta tanto Y por el jugador también, ¿no? Sí, por el jugador también 2015-2016 Porque la pone aquí, si no tampoco lo sabría Sí, sí lo sabía porque es la segunda final de la Champions contra el Madrid Qué bonita es esta camiseta Súper bonita Me gusta mucho porque es una camiseta que me regalaron mis padres por mi cumpleaños Es una camiseta que además de que me la regalasen Es de mis favoritas del Atlético de Madrid Y encima se consiguió llegar a la final de la Champions Que luego lamentablemente se perdió Y por detrás me encanta que sea todo rojo Que sea todo un color No como las están haciendo ahora Que separan una parte de un color Y después ponen las rayas Como en una del Betis, por ejemplo O del Atlético de Madrid incluso de este año Y por eso me gusta mucho Lamentable que esto se haya ido Que esto se haya ido Y bueno Y esto es oficial, por cierto Esto no es falsa Es replicado oficial Y también, bueno, analizamos todas las camisetas Las diez últimas del Atlético de Madrid En el vídeo que tienes aquí arriba Y yo dije que esta era de mis favoritas No era la más favorita Pero sí que está bastante, bastante bien Y tercer puesto, ¿no? Sí Esta camiseta del Liverpool Espera, espera ¿Cuál es tu pelo favorito? El rojo Creo que no se... No se nota, ¿no? Venga Camiseta del Liverpool de este año Bueno, 2019-2020 Preciosa esta camiseta Además, súper ligera Aunque me gusta mucho Sí, es falsa Pero está muy bien hecha Como está hecha Aunque vosotros no la aprecéis Tienen por aquí la review también Esta camiseta Por si quieren verla con más detenimiento Pues analizamos un poco más Como ya sabéis Bueno, si no lo sabéis Ya os habéis dado cuenta De que me encanta el Liverpool Tengo de los últimos cuatro años Las primeras Todas las primeras camisetas Y esta es la que más me gusta Junto con la de hace dos años Creo que tengo Cuando llego a Salah Y en este caso Tengo la equipación de Daloguelta De Virgil van Dijk Que es otro jugador Que ya sabéis que De elegí yo Porque se la he regalado Sí Mola mucho También es un regalo De aquí el bueno de Juan Con el YouTube Partner Así que dejad un like Y veas el vídeo Y bueno Pues está chula A mí no es la que más me gusta Creo que hay mejores camisetas Y pensándolo bien Dentro de poco Vamos a tener un vídeo Los dos juntos Con nuestra colección de camisetas De Liverpool y de la Juve Porque tenemos un montón Ya ves Y nada Pues está A mí me gusta Creo que es la segunda Que más me gusta Pero creo que hay mejores Vamos con la última camiseta La primera equipación Y me sorprende mucho Pablo El color de esta camiseta Sí Parece que es amarillo Un poco con tonos Y es rojo Verdes Otra equipación roja En este caso De Toronto Roja Rojo Que eres un rojo Equipación roja De Toronto De la MLS Como estoy viendo Aquí Equipo que me empezó a gustar Por el jugador Que está Que dará la vuelta a Juan Que es De Jovinko De Jovinko Jugador que estuvo en la Juve Algunos lo conoceréis Y es una camiseta muy especial Porque me la compré Porque me gustaba mucho El jugador La camiseta en sí Me parece súper bonita Y encima ese año Ganó la MLS Toronto Y me gustó Porque no hay mucha gente Que siga esta liga Me parece muy bonita Y especial Sí La verdad es que Mola bastante Yo soy de New York City Os dejo por aquí también Un vídeo En el que yo hice Una camiseta Se enfrenta ahí a Toronto Creo que No sé cómo enfrentar En ese año Pero bueno Estuvieron ahí cerca Con Villa En New York City Y tal Y mola tener camisetas De la MLS Porque siempre son muy chulas Aunque a mí personalmente Eso no me convence Pero bueno Para ti tu top 1 Así que Está guay para cerrar El escudo me mola muchísimo Sí el escudo mola un montón Los de la MLS Es que molan un montón Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Como ya han dicho Pablo Tenéis que dejar un like Para que la semana que viene Se pase por aquí Y también para que hagamos Más vídeos con él Más vídeos con Laura Intento siempre que los jueves Aparecan en mi canal Porque también son parte De esta comunidad Que hemos quedado entre todos Y nada Por eso que os ha gustado Pues dejad un like Suscribíos Hasta la campanita Respondiéndonos en comentarios Y si quieres decir algo Sí quiero decir Que dejéis en comentarios Cuál creéis que es mi color favorito ¿Vale? Por si no os lo he visto en el vídeo Que creo que lo digáis Yo creo que el verde Voy a mirar un momento Las mesas rápidamente Todos tienen detalles rojos De 5 camisetas 4 son rojas Y de 2 gris Pero tiene detalles rojos Con un color secundario Que se arroja Así que bueno Pablo y el rojo Yo es como yo y el morado Así que ahí está Pero bueno Te he dicho Que os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Matino Porque tú no hablas de camisetas Estas favoritas de Pablo De mi colección de camisetas Esta será la suya Y nada Que mañana nos pueden ver En un nuevo vídeo Así que chicos Hasta mañana Adiós